Lo nuestro no es orgullo, es una competencia Es como un duelo absurdo para medir las fuerzas Somos como dos niños que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos, si el otro nos entrega Si me das un beso quiero el cuerpo, pero siempre me pones un freno Y cuando quiero amarte por completo, me dices que después que nos casemos Cuando hay amor amarse es tan sencillo, para quererse no hacen falta anillos Pero tú siempre buscas una excusa, me ves un niño y verme así en el fondo te gusta Lo nuestro no es orgullo, es una competencia Es como un duelo absurdo para medir las fuerzas Somos como dos niños que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos, si el otro nos entrega Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Porque seguiré en ese infierno, si te he puesto una alfombra que te llevas al cielo Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Yo quiero siempre amarte y tú me pones frenos, pero seguiré luchando por eso Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Porque una firma es lo primero, no, 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 eso no hace distinto un amor verdadero Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Porque no pruebas déjame amarte, un papel no es el alma que quiero entregarte Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Yo soy muy joven y saludable y si me caso puedo enfermarme Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Cuando hay amor, amarse es tan sencillo, para quererse no, no hace falta niña Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Tú me puedes dar todo ese calor que soñé tener, anda entrégalo Si me das un beso quiero el cuerpo, si de boda me hablas yo me enfermo Hasta ahora no encontramos un acuerdo, pero sé que un día vas a hacerlo Gracias por ver el video